que con el gran esfuerzo de tantos y tanta gente talentosa que de buena fe aportó lo mejor para lograr este momento que hoy inicia un nuevo tiempo en el transporte público un espacio digno en el que a veces quienes solo en vehículos privados se conduce les es muy fácil opinar sin jamás haberse subido al transporte público en las condiciones actuales hay que subirse para poder opinar y hay que subirse ahora para poder calificar el PIBUS y tienen una semana gratis y ni siquiera necesitan pagar para que no les cueste así no les cuesta ni la crítica la verdad es que me da mucho gusto estar hoy aquí y quiero agradecer de manera muy especial la voluntad y el respaldo del señor presidente municipal que siempre asumió con nosotros las dificultades para llevar a cabo las obras las molestias a la población a los cuales hoy les ofrecemos una muy servida disculpa pero este proyecto no tenía más interés que en cambiar radicalmente al transporte la inversión financiera directa líquida del gobierno municipal fue cerca de 200 millones de pesos muchas gracias al señor presidente gracias al honorable ayuntamiento a los regidores, a los regidores, al señor fílico y a la señora Lucía muchas gracias al presidente del gobierno municipal ella me decía a mí sí me tocó al menos raspones cuando iba a la escuela en el transporte público pues a mí también y a muchos y a muchas generaciones ojalá y que las futuras generaciones de Chihuahua jamás tengan que volver a sufrir los arrancones, los calones con las caídas de los escalones elevados a veces para que el mismo camión sirva donde no hay pavimento y donde así hay este es un nuevo sistema por esa razón de manera también muy particular desde aquí agradecerle al presidente Enrique Peña Nieto el presidente nos apoyó en todo a este proyecto hubiera sido imposible lograrlo a través de Alfredo del Mazo más al director general de Manobras y que agradezco la representación de Manobras que sin duda en el dinero Carlos Mier y Terá le agradezco su presencia y sea portador de nuestro agradecimiento a todo el apoyo institucional de Manobras para haber sido posible esta obra Alfredo quería estar aquí pero no llega hasta mañana de un viaje a China en la cual tiene proyectos de Chihuahua en su agenda desde aquí nuevamente muchas gracias muchas gracias por todo el respaldo de Alfredo del Mazo de Manobras y particularmente el señor presidente Enrique Peña Nieto